Sé lo que piensas sobre la experiencia en banca. Una de cada tres personas está dispuesta a cambiar de banco en los próximos 90 días. Y ojalá sea el nuestro. Solo le das un minuto de oportunidad a una aplicación móvil. Y si no te satisface, la borras para siempre. Un tercio de los jóvenes nunca pisó un banco en su vida. Y más del 60% prefiere la banca online para hacer sus operaciones desde donde esté. El 33% piensa que en 5 años no va a necesitar un banco. Y más de un cuarto de la gente como tú preferiría ni siquiera tenerlo. Por eso queremos cambiar tu experiencia como cliente, para hacer lo menos parecido a un banco. Entra a experienciabct.com.bo y déjanos tus ideas. Porque la mejor experiencia en banca la construimos contigo. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A.